Este año se celebra el 25 aniversario de la saga Pokémon y según rumores de fuentes cercanas de la compañía, este mismo fin de semana se presentarían los primeros juegos que van a llegar para celebrar este acontecimiento, por lo que estará planeado anunciar el 27 de febrero los remakes de Pokémon Diamante y Perla para Nintendo Switch. ¿Será que al fin se le cumplirá este sueño a los fans de Pokémon?